Y esta persona a la que ya empecé a descifrarla, porque le gusta solamente el té negro, muy negro, bueno, está con muchas ansias de contarnos cosas, de contarnos cosas. Porque, a ver, la introducción para este señor embajador en Londres, por muchos años, ahí están los Beatles, señoras y señores. Entonces, aquí está el doctor Genaro Papalardo, el querido Tito Papalardo, un aplauso. ¿Cómo te va, Tito? Un placer estar con aquí. Tanto tiempo, Chico. Tanto tiempo, Bruno, es verdad que es un placer estar contigo. ¿Y por qué solamente te gusta el té negro? Eso no entiendo, ¿me podés explicar? No, es mentira, me gusta también el café negro. ¿Al café negro? Sí, también. ¿Solamente eso? No, y otras cosas también, ¿no? Me gusta tomar el whisky. El whisky, escocés. Escocés, que es lo mejor. ¿Probaste alguna vez? Pero, por supuesto. Yo probé acá antes de irme a Inglaterra. ¿Cuántos años estuviste en Inglaterra? Seis años. Seis años. Me hubiesen querido que sean sesenta, ¿no? Era un sueño... Un sueño... Largamente acariciado. Largamente acariciado, era como la historia de los Beatles, ¿no? Porque yo a los once años escuché Love Me Do, once años tenía. Love Me Do, claro. Love Me Do, el primer disco, trajo un amigo de Inglaterra, acá no se sabía. ¿Quién era ese amigo? Torcida. ¿Eh? Torcida. Ah, Eduardo Torcida. El papá de él le compró, se fue, iba gente muy rica que viajaba a Europa. Sí. Y pues, tenían esa onda, ¿no? De repente, bueno, te traje lo que es la mejor música de Londres en ese momento. Sí, sí, de Londres, claro. Y ahí escuché y dije, ¿qué es esto, no? Y aquí están, a ver, a ver los Beatles. Love Me Do. Love Me Do. En imagen también. Love, love me do. Bueno, decime, ¿y este tema tiene cuántos años? ¿Cuántos años? 63. 63. 63. 62 creo que más bien era. 62, 63, sí. Y bueno, es la edad tuya. Son muy amales, Bruno. Tengo un poquitito más. Yo tengo 72 años, pero estoy bien. Me siento súper. Pero está demasiado bien. Estoy muy joven y tengo ganas de seguir trabajando. ¿Sos altruista? Sí, soy altruista. ¿Cuántos años en la diplomacia y todo lo que aprendiste a través de, 1987, Washington? Esa función. Realmente son 37 años casi. Yo ya creo que por el tiempo tendría haberme jubilado antes, ¿no? 30 años de trabajo, ¿no? Más de eso, pero fueron... Pero vos no querés jubilarte. No, es algo horrible. Ah, es horrible. Es horrible, porque yo cuando empecé, cuando sabía que venía, que tenía que jubilarme, yo ya había preparado todo eso, porque tienes que tener todas las documentaciones, hay que mandar a la caja. Tienes todo un trabajo tremendo. Entre paréntesis, no encontré varias partes de decretos míos que todavía no se desaparecieron. ¿Por qué? Y porque no tenía yo. Entonces, no hay... En la caja de jubilaciones, en la caja de jubilaciones no tiene... ¿Caja de jubilaciones? Sí, la caja de jubilaciones no tiene, te exigen todos los decretos, resoluciones, nombramientos, etcétera, que tienen que pasar por el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda tiene que tener eso. O sea, Ministerio de Economía. De Economía. Hubo hoy, hubo también ese pasaje, entre comillas, de un ministerio a otro, con otra denominación, y por ahí, qué sé yo, estaría... Bueno, no sé, yo sigo buscando... ¿Estará eso en algún anaquel perdido? Porque todavía no se pusieron todas las documentaciones en condiciones, puede ser, Tito. A mí me gusta abrir las cajas, así que puedo ir un día, me dicen, puedo revisar, y como soy perseverante... ¿Y por qué no haces eso? Y lo voy a hacer, hice muchas cosas en mi vida... ¿A vos sos perseverante? Perseverante. Para empezar esta carrera, que adoro, que adoré toda mi vida, me dediqué años y años hasta que logré conseguirlo, ¿no? Claro. Años y años golpeando puertas, y salí, arranqué... ¿Y cómo comenzaste, digamos, antes de golpear puertas, cómo te propusiste llegar alguna vez a donde efectivamente llegaste? Pero, ¿qué querrías vos desde el inicio? Cuando empezaste a pensar, a soñar, a calcular, a elucubrar, a pergeñar, ¿cuál era tu meta en ese momento? Te cuento esa parte de mi historia, que yo era abogado, estaba trabajando... ¿Sos abogado? Sí, soy abogado, doctor, me dicen por ahí, bueno, soy abogado, soy doctor, digamos, pero el doctor es que terminó la tesis y todas esas cosas, pero bueno, me dicen doctor. A veces me dicen embajador y hay una mezcla, de repente me dicen, dígame en matito. Yo trabajé, yo me recibí de abogado, empecé a trabajar en la profesión, estuve casi siete, entre siete y nueve años trabajando. En medio de eso, un día un amigo muy conocido me dijo, mira, vos sabés que yo te veo con otro perfil a vos, aparte de abogado, porque se va a abrir un curso de diplomacia. Porque vos eras abogado y eras un abogado muy bueno personalmente. Totalmente. Entonces, tan bueno que no podías ganar ningún caso, entonces. Gané gracias a mi socio, que era más terrible que yo. Bueno, y después Toño Montanaro. Toño, claro. Toño Grande, gran abogado. Yo era más bien, me tocaba el corazón y bueno. Claro, por eso te digo. Sí, entonces... ¿Y quién te dijo eso? Bueno, un amigo de años, no hace falta, nunca me menciona. Pero dijo, hay un curso que se abre para gente que no son de la cancillería y yo te veo con un perfil de diplomacia que puede ser mío, lo que son las cosas en la vida. Me anoté y las clases se daban, no asistía a la academia diplomática que existe ahora. Eran las clases, por ejemplo, director de economía en su oficina. Éramos cinco estudiantes, cinco que impulsábamos eso. Y yo dije, esta es la carrera que me gustó. Esco pretendiente. Entonces pasamos de una oficina a otra, política, economía, finanza, todo lo que sea diplomacia. Y yo dije, esto es lo que a mí me gusta. Ah, dijiste. Dije esto. Y pasaron nueve años de esa época para que yo logre conseguir... O sea, en nueve años conseguiste... Iba golpeando, golpeando puertas. Lo que tanto ansiabas. Que no me recibía ni un canciller, le pedía permiso y algunas veces a la secretaria, si me puede dar, por favor, ¿para qué? Quiero hablar con el canciller. Yo soy abogado, pero tengo otras inquietudes. Carlos Augusto Saldívar, un día, gran canciller. El papá de Marisol. Marisol. Y Charlie también, ¿no? El negro Saldívar, sí, claro. El negro Saldívar, buen... Jorge también. Bueno, y entonces un día me dice, me llama la secretaria, me dice, doctor Papalardo, ¿cómo está usted para mañana, a tal hora? Le voy a recibir canciller. Dios mío, casi me caí de espalda. Nueve años, ¿ve? Entonces... A nueve años de golpear puertas. De golpear puertas. Pues yo los viernes, los viernes me iba al Ministerio de Relaciones Exteriores, tomaba café. Ya le conocía a todos los mozos. Y venían y mucha gente me hablaban, pensaban que yo era diplomate o... No sé qué historia. Es otro cuento. Pero mozo siempre elegante, güey. Con la última moda, un outfit así siempre llamativo. ¿Era así o no? Y era hippie, era... Pero de todo, pasé. Todas las modas siempre las adopté y me gustaba. Y en Paraguay era muy difícil en los 60. Te gritaban de todo. Yo tenía pelo largo, barba. Éramos hippies en esa época. Usaba pantalón ajustado, ropa hindú, ¿no? Una cosa así. Siempre fui una persona que llamé la atención. Entonces me recibe el canciller, parado nomás, me dijo, disculpen, tengo muchas cosas, muchos compromisos, le quiero seguir. Entonces me dice, ¿a qué le puedo servir? Entonces le dije, me encantaría entrar en la carrera, hice este curso, soy abogado. Sí, yo sé que soy abogado porque tengo todo tu currículum. Me dijo, conozco a tu familia, son muy buena gente, etc. Entonces me dijo, ¿usted tendrá algunas aspiraciones altas? Me dijo. ¿En qué sentido, canciller? Le dije. No, a lo mejor querer empezar la carrera con cargo de embajador o ministro. Entonces yo le dije, ministro, yo quiero empezar de abajo, de abajo quiero empezar. Y él me dijo, usted va a saber de mí dentro de poco. Muchas gracias, me dijo. Entonces salí y yo llegué a casa, me llamó por teléfono. ¿Te desmayaste ahí? No, me llama la secretaria y me dijo, él... Tomaste otro café negro. Otro café negro, sí. Más cargado. Entonces me llama, me dice, ¿cómo está el tiempo para...? No sé si era mañana o pasado mañana, a tal hora. El canciller quiere reunirse con usted. ¿Después de cuánto tiempo? Dos días después. Ah, dos días después. Entonces me dijo, ¿qué pasó acá? Entonces, sí, cómo no, por supuesto. Entonces me fui, llego y entonces abrí la puerta. El parado nomás, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bueno, este... Estuve analizando todo lo que hablábamos y lo que usted me comentó. Y tomamos decisión ya. Ahora, ¿en qué sentido, le digo? Usted se va a ir a Washington. ¡Wow! Como segundo secretario. Acepta. Pero acepté a ayer, señor Lege. Yo, lo que usted me hubiese ofrecido, le hubiese... Casi me caigo de espalda. Así, che. Washington. Washington, sí. Inicio de la diplomacia. Pues la puerta grande de la diplomacia. Que después cierro con Londres, ¿no? Las dos grandes puertas. Y si fuera hoy, te estarías abrazando ya con Kamala. ¡Qué gana abrazarle a Kamala! Me encanta. Me encanta. Estoy siguiendo todo el proceso. Bueno, ¿y después qué más? Y nada, entonces... Y esto ocurría, a ver, en el tiempo, hace... ¿Cuántos? 1986, 87. O sea, 37 años, más o menos. Sí. 37 años. Y me fui... Atrás. Sí. Y tuve la suerte, por mi estilo de vida, de tener saltos, saltos, saltos en la carrera. Y tendría que ocurrirlo después que tenga que caer en la escalera también. Porque tantos beneficios, tantos regalos que Dios me dio. Escalaste, escalaste, escalaste. Escalé, escalé, y escalé muy bien y me iban. Yo siempre era... Y de tanto escalar te resbalaste. No, me resbalé, sí, me resbalé al final. Al final me resbalé. ¿O te hicieron resbalar? No sé, yo creo que me resbalé. Entonces, me hicieron mucho daño, ¿no? De todo eso tengo que... Bueno, ese resbalón... Va a pasar, me afecta... Te afectó mucho. Me afectó mucho. Yo soy emocional, soy muy sensible, soy ansioso. Y el que estaba poniendo gel, digamos, ahí en la escalera, ¿quién fue? El que estaba poniendo como una suerte de... No sé, no quiero hablar de eso. Bueno, no quiero hablar. No, 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 es un episodio difícil. Que no se te va a borrar. Yo creo que fue un error tremendo del productor de la radio. Ustedes saben quién es. Y creo que fue... En una situación como esa, como yo ya di una explicación y tuve también estudios de MRI que me hice, que tengo un hignus cerebral, una pelota negra, y eso fue lo que me pasó. Fue una explotación, explotó, y yo perdí conocimiento. Podía... Me costaba hablar. Me costaba hablar y la gente decía que yo estaba tomado, ¿no? Y entonces... Y no era nada de eso. No tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Puedo demostrar. Tengo estudios hechos al día siguiente. Pero dije, no. Al fin y al cabo yo sé que no fue eso. Entonces, el tiempo pasa. Pero una sociedad difícil también era nuestra. Es difícil. Es difícil. Porque cuando vos estás bien, todo el mundo quiere estar cerca de tuyo. Cuando vos ya no estás... Entonces, como decía esa música de Roberto Caldo, tengo un millón de amigos. Y yo ahí empecé a contarme, parece que no somos más un millón. Pero tengo pocos como vos, por ejemplo. No, no, no. Pero vos sos una persona demasiado grata para miles y millones de seres humanos, Tito. Te está agradecido. No, no, no. No, no es ningún tipo de salamería. Esto es la realidad. Porque vos sos una bella persona. Por eso llegaste a donde llegaste también, ¿verdad? Ahora, el que no fue bello es el que puso ese gel, ese aceite, para que vos te resbales ahí de la escalera del pináculo en el que estabas, ¿verdad? Sí. Yo creo que también son cosas de la vida. Yo veo siempre que Dios me dio muchísimos regalos en esta vida. Yo no puedo quejarme. No le digo por qué me abandonaste, Señor, ¿no? Una cosa así que hasta Jesús dijo. Bueno, ¿y qué pasó en Washington? A ver, ¿cómo arrancaste como segundo secretario? Segundo secretario, sí. ¿Y después? Sí, y de segundo secretario tuve la suerte. Porque esas historias son sensacionales. Debería escribir por historias políticas. Claro, porque escribiste ya un libro. Si tengo mis memorias de Tito que vos tenés. Claro, memorias de Tito, claro. Estoy escribiendo la segunda parte y le puse el nombre todavía, que creo lo voy a cambiar, Memorias en la sombra. Ah, sí. Que vienen del día del higno cerebral y empieza como un cuento para niños. Y ahí entra un... Otra historia. Sí, sí, sí. Entonces... Memorias en la sombra. Memorias en la sombra. ¿A vos te gusta? Me gusta. Pero un poco sobrio, ¿no? No, memorias en la sombra. En la sombra. Sí, porque estas son memorias de Tito. Memorias de Tito y unas memorias en la sombra. ¿Qué dice ahí? Memorias de Tito y... Unos cuentos. Y unos cuentos. Y los cuentos también vienen, porque ahí está el higno cerebral que él tiene... Tiene simpático porque... Le digo, por favor, que te abandones, que salgas de mí, porque... ¿Cuál es el nombre más fácil y primero en ser masculino? Nombre masculino. Más fácil y el primero en ser nombrado siempre. A ver. Qué sé yo, de repente. ¿Cómo te llamás? ¿Y qué es lo primero que te surge ahí? Le decía a alguien, a un ser humano como vos, ¿verdad? Bueno, por ahí, podés poner ese nombre que todo el mundo conoce, sabe, que es el primer nombre que surge. Amén de Adán. Sí, claro. No es Adán, precisamente, que fue el primer ser humano, varón de la historia de la humanidad. O sea, si no, hay un nombre que es el primero que se te ocurre o que se le ocurre a alguien cuando ve a un chico o un señor o lo que sea. ¿Usted cómo se llama? Por si acaso se llama... Bueno, pero dejámoslo así. A ver, memorias... Memorias en la sombra. Memorias en la sombra. Empieza con un cuentito. Lo tengo ahí, pero no lo voy a leer. Ahora te voy a pasar para una próxima entrevista, tal vez. Es más sombrío, pero es muy... no es patético, pero es también romántico, a la par. Es como decir... Pero va a ser reflexivo, porque desde otra perspectiva vas a... Sí, desde otra perspectiva. Desde la parte contraria a las memorias de Tito. Las memorias de Tito. Van a ser memorias también, pero en distintas fases, digamos. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Me imagino, no sé. Sí, sí. Hacia ese lado va. Hacia ese lado. Empecé a escribirlo. Tengo... Todavía estoy trabajando en eso, pero tengo tantas cosas en la cabeza. Te quería comentar algo que no... Creo que la última, o la penúltima vez que estuve por acá, hablamos de Londres. Y había un algo que me olvidé de decir, que creo que es importante comentártelo ahora. Ahora, una de las cosas, de las grandes satisfacciones que me dio ser embajador en Londres es conectarme con la colectividad paraguaya. Claro. Eso es un tema muy sensible y muy... no tan querido por mucha gente que hace diplomacia. Mucha gente... ¿Por qué? ¿Por qué no tan querido? Y porque dice que el paraguayo que está allá, que no sé qué es esto, que lo otro, que nos acerca a nosotros, que nos pierde solamente cuando están mal, que sé yo. Miles de historias. Tonterías son. Yo empecé a hacer cuando, como era embajador y como si yo firmaba los pasaportes y tenía los documentos que pasaban por la sesión consular, pues tenía una sesión consular y la embajada. Yo era el jefe de ambos lados. Entonces, yo empecé a decir... le pregunté a una señora que estaba hace mucho tiempo allí. Le digo, señores, ¿cuántos paraguayos tenemos registrados en el Reino Unido? A un mes de llegar a allá. A un mes de haber llegado. A Londres. A Londres. Y me dice, no sé, embajador mío, usted no sabe. Le dije, ¿y cuánto tiempo usted está trabajando? A un de señor hace 30 años. Y no sabía. Y ustedes nunca hicieron un censo. Y ella era paraguaya. Una mexicana muy buena señora. Mexicana. Mexicana. Lastimosamente ahora le cortaron el contrato. Ya era una mujer mayor, pero muy, muy deficiente. Pero me fue muy sincera. Entonces le dije, pero yo quiero hacer lo siguiente. Entonces le dije a la gente del consulado, que había también otro funcionario de la cancillería, yo quiero que cada persona paraguaya que venga a hacer cualquier gestión, usted me avisa y yo voy a venir a saludarle. Claro, es lógico. Bueno, hice eso todo el tiempo que estuve en Londres. Y la sorpresa era que me dice, una vez me dijo una señora que tenía 60 o 70 años. Embajador, yo hace más de 30 años que vivo acá, nunca me recibió ni un embajador como usted. Así. Nunca le conocimos. Y si hubo alguna reunión o de la embajada, lo que uno que hacía era menos conectarse con la colectividad paraguaya. Porque siempre somos gente muy humilde, que se fue hace años. Y hay gente que está mejor de nosotros, trabajando. Porque yo conocí a una chica que tenía tres restaurantes con comida paraguaya. Tres restaurantes, sí. Uy, iba a abrir en Londres, tenía uno en Gales. Y yo dije, pero qué maravilla. ¿Cómo progresan? Qué maravilla. Me daba una satisfacción que estaban bien. Claro. Y estaban mejor que los demás que estaban criticándola a ellos, ¿no? Entonces yo siempre decía, esto es la parte de la Academia Diplomática cuando da clase de protocolo. Señores, no se olviden, cuando estén en su destino, de los paraguayos. Ellos son raconacionales. Ellos son más importantes que otra gente. Y es así, es así. Si vos estás ya representando al país, se te iluminan los ojos y estás, por supuesto, rememorando así mentalmente tantos años, tantos acontecimientos positivos. Vos siempre tendiste la mano al que sea. Sí, pues. Sos solidario al remango, Tito Papalardo. Te conozco hace 50 años, por ahí, que nos conocemos. O sea que yo doy fe, y siempre dije eso. Yo doy fe de todo lo que Tito Papalardo como diplomático, como representante de Paraguay, hizo. Creo que pocas, nos encontramos en misión allá en New York alguna vez. En Londres no tuve la suerte de estar, me invitaste mil veces, pero no pude, menos en la India, que querría conocer. Por ahí nos vamos juntos. Vamos juntos. A la India, claro. Vamos juntos. Yo tengo ganas de ir a la India. Y aquí está el señor, el doctor Genaro Papalardo con la reina Isabel II. A ver, podemos poner eso. Qué lindo día ese. Qué buen momento este. Qué lindo día. ¿Cómo fue ese encuentro? A ver, Tito, la imagen se queda ahí. ¿Cómo fue? Maravilloso. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué te dijo ella? A ver, la señora. Yo te voy a decir lo que me dijo el Marshall antes de entrar a la sala y entregarle mis cartas credenciales. Me dijo, son 12 minutos de bajador. Ah, bueno. Dije, qué poco. Entonces, pensando. Ah, qué poco. Pero me pareció muchísimo la intensidad de lo que conversamos en poco tiempo. Y entonces el Marshall te dice, mira, ella te puede preguntar de cualquier cosa. Tienes que estar preparado. Tienes que tener información de qué pasó ayer, qué pasó allá, en tu país, en otro país cercano. Bueno, entonces estaba muy interesada hasta qué deporte haces, qué tipo de música te gusta. Cualquier cosa de esas te puede preguntar. Entonces vos te vas preparado para eso. Y bueno, es 12 minutos y tenés una impresión que al verla ella y unos ojos maravillosos. Y estábamos ahí. Me dije, no, acérquense más porque te dan los espacios. Acérquense más, embajador. Entonces ahí, entonces yo ya empecé. Muy grata era la reina. Me dijeron unos ojos hermosos, una mujer sensacional. Amorosa, sensacional, sencilla. Y me dijo, en un momento, yo empecé mi discurso corto. Entonces, embajador, así como si fuese tu mamá o tu tía. No, me va a presentar a su señora. Estaba ahí, Romina está. A Romina. Eso me olvidé de la emoción. Entonces nos reímos todos. Se rió el Marshall, se rompió el hielo. Romina estaba ahí. Romina estaba ahí, le presenté a Romina. Entonces se puso al lado. Romina estaba un poco más atrás porque siempre el vertocolo te dice eso. Y entonces nos reímos ahí. Dije, qué mujer sensacional. Y entonces me dijo, y que, aparte de todo, yo sé todo lo que ustedes, siempre los embajadores vienen a hacer y trabajan muchísimo en este país. Pero, ¿qué más quisiera hacer usted? Me dijo. Y ahí hay un chiste simpático. Porque le digo, quiero recorrer todo el Reino Unido. Porque, no, Londres, Londres es la capital. Pero es lo más sensacional. Pero quiero recorrer todo. Me quiero ir a Gales. Me quiero ir a Escocia. Y entonces ahí me dice, embajador, me dice así con el dedito. En Escocia no hablan inglés. Es un chiste. Claro. Es un chiste inglés. Porque tiene otro acento. Entonces, como diciendo, ellos no son de acá. Y nos reímos. Y nos reímos, pero nos reímos todos. Se reímos, se reímos hasta el Marcia, Romina, yo, nos reímos ella. Y después me dijo, bueno, vinieron con los chicos, que yo disfruten también. Hay mucho trabajo, pero disfruten el país y hagan todo lo mejor posible para las relaciones entre ambos países. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sensacional. Y estuvieron ahí marcados los 12 minutos. Y no conté, pero habrán sido 12, exacto. Porque los ingleses son increíblemente 12 minutos. Pero para mí parecieron que eran 30, no sé, porque tan bien pasamos. ¿Qué hiciste después con tu señora? Y salimos, no. ¿Y qué hicieron? Porque estuve con la reina, tuvimos con la reina, cumplí, y estoy acá. Era una cuenta de hadas, porque veníamos en la carroza, tirados por caballos. ¿Ah, sí? Y todo, claro, que la carroza viene a buscarme a mi casa. Ah, sí. Y tenía yo el programa. ¿A la carroza? La carroza de Buckingham. Sí, que ellos te piden, quieren ir en coche, quieren ir en carroza abierta, si es día que no llueve. Todos te dan opciones. Todos te preguntan en Londres, yo es carroza. En la carroza y te decían, a las 9 y 13 minutos la carroza va a doblar en la esquina y va a venir a su casa. Y yo estaba en el balcón, exactamente la hora. 9 y 13. Los ingleses, los ingleses. La hora en serie, no los perros, acá en Paraguay. Si era acá. Acá. No, usted entendió mal, señor embajador. Bueno, pero esa experiencia, esa experiencia venir, primero cuando nos fuimos, era simpático porque nos íbamos y la gente que está cerca del palacio de Buckingham, que son turistas, miraban quién iba en la carroza. Al príncipe, la reina, el rey, qué sé yo. Y nos saludaban, nosotros también nos saludábamos, éramos la nobleza. Con Robina saludaba. Pero vos estabas ahí en tuxido, estabas en frac, estabas. No, no era frac, este, ¿cómo se llama? El morning coat, le llaman, el yaqué. El yaqué, 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 yaqué. Ese es el clásico. Sí, tuxido, más o menos. El tuxido es más bien, el tuxido es como un smoking. Un smoking negro. Este era el yaqué porque con cola larga. El pantalón es gris con rayas y el saco es negro, con corbata negra y camisa blanca. Ellos tiran toda una serie. Es el país que más tiene, que puede usar. Gente que dice, tengo frac. ¿Dónde uso? En Londres. En Londres usa el frac. Acá no se usa. Acá no se usa. Ni en Buenos Aires, ni en Chile, ni en una parte. Entonces ahí tenés todo ese tipo de ropa que podés usar en el protocolo de Reino Unido. Un país maravilloso, un país maravilloso. Yo hubiese querido quedarme más tiempo allá. ¿Y por qué no, 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 no se puede dar eso, digamos? Y mira, la historia es la siguiente. ¿Qué pasa si te llaman de vuelta y te dicen, Tito Papalardo, doctor Genaro Papalardo, queremos que Paraguay esté representado dignamente, como siempre lo hizo usted, a través de tantos años, y sería fabuloso que coincida otra vez esa invitación para vos en Londres o a Londres. Pero si no es Londres, tenés París, tenés Roma, tenés qué sé yo. Yo tengo el mundo, yo quisiera seguir trabajando en la carrera. Es la carrera que más me gustó, más que abogacía, una pasión tengo yo con la diplomacia. ¿Y ahora cómo estás vos en ese aspecto? Y te digo sinceramente, una tristeza tremenda, el día es muy largo, el día es extremadamente largo. Yo trabajaba de seis de la mañana, me levantaba, terminaba a las ocho de la noche, llegaba a casa. Yo trabajé toda mi vida. Yo sabía, a los once años con papá ya cobraba plata, gastaba todo en chocolate nomás en esa época. Hasta que mamá me dijo, tenía que ahorrar. Bueno, yo tengo una buena educación, padre y madre. Y la verdad que cuando se te cierran las puertas, es como que ya no se abre más. Pero te cierran las puertas forzosamente porque alguien puso demasiada vaselina en esa escalera. Y puede ser. Entonces, eso hizo que te resbalaras así abruptamente y de repente, sin que te imagines vos. Bueno, yo tomo como una especie, como un episodio negativísimo en mi carrera, en mi vida. Entonces pienso, eso me afectó muchísimo. Digo, hasta ahora me siento culpable de haber hecho eso, lo que no hice. No sé qué pasó ese día, el Ignus, que me explotó y no sé. Y terminar la carrera, que tanto quiero, que tanta pasión tengo, terminar de esa manera. Que tanta pasión pusiste en ella. En ella, yo hice muchísimas cosas. Entonces, tengo, no sé, como por ejemplo, la conexión que hice con los paraguayos en Reino Unido. Era más que traer impresionistas acá, todas esas cosas. Pero fundaste también en la India Nueva Delhi, la embajada paraguaya. Fui el primer embajador en la India. ¿Y ocho años estuviste allí? Tengo siete años, casi ocho. Y los mejores recuerdos de una pasantía fabulosa, gente sensacional. Hasta ahora me escriben. Hasta ahora me escriben amigos de la India. Es un país fabuloso. La verdad que tengo unos destinos muy buenos. ¿Y qué querrías ahora? Porque yo creo que Paraguay necesita gente valiosa como vos, que lo represente, ¿verdad? O represente a esta nación, o represente a este país, con todos los honores, con la experiencia. Porque también está la gente joven que aspira a llegar a donde vos. Y tiene derecho también. Y tiene derecho, pero no tiene esa gente la experiencia de tantos años. Y qué vos le pedirías, no sé a quién, no sé si al presidente Santiago Peña, y no sé si al canciller o al vicecanciller, Verdun, que estuvo fantástico cuando sentó la política paraguaya ahí en la última reunión de la Organización de Estados Americanos. ¿A quién vos le dirías, yo existo todavía, yo quiero estar a disposición del Estado, del Gobierno, para mis funciones, que las conozco fantásticamente, y que, esto ya es mío, que no creo que nadie o muy pocos puedan llegar al nivel de Tito Papalardo, del doctor Genaro Papalardo. Haciendo, haciendo lo que hiciste siempre. No, no, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, porque hay otros intereses de cierta gente, respeto a todos, pero está en otra cosa, en la mayoría de los casos, otra gente está en otra cosa. En cambio, vos pusiste alma, corazón y vida, sudor y sangre, como dijo alguna vez Churchill, en tu trabajo, y eso se sabe, eso se siente. ¿Y qué le dirías, no sé, a quién, a alguien acá, ante esta cámara, lo que quieras vos hoy, ahora? Yo creo que, primero, al que todos los días le pido es a Dios, le pido a Dios que me dé el camino, él puede poner el camino, puede poner el obstáculo y lo hace por algo, siempre, hasta una caída, es una enseñanza que te da Dios, entonces yo digo, siempre espero algo de ti, no me abandones, no me abandones, no me abandones, entonces yo le pido a Dios que me ayude, que me acompañe, yo tengo la suerte de tener amigos como vos, tengo muchos amigos y tengo amigos contados prácticamente en este momento, cuando uno está mal, los verdaderos amigos están cerca, los demás se fueron. Entonces, yo creo que, pidiéndole a Dios, creo que puede llegar a cualquier persona, tengo que, no estoy en condiciones de ir a molestarle al presidente o a alguien, cosas con ese tipo de cosas, pero supongo que, de alguna manera, a él le puede llegar algún tipo de mensaje. Yo tuve una muy buena conversación, no sé si esto me permitiría el presidente actual, Santiago Peña, Santi, yo tuve una muy buena conversación con él, y si me permitís, puedo decirte lo que hablamos en Londres. Pero por favor, por supuesto. Él estaba, en dos oportunidades fue a visitar, tenía trabajo, es el tipo que siempre se movió muy bien, Santiago Peña, estudió acá, reunión acá, universidad allá, qué sé yo, y me escribió las dos veces que pasó, y las dos veces que pasamos salimos, vamos, bueno, vamos a encontrarnos y bueno, fuimos a un pub, por supuesto, nos fuimos a la embajada, fuimos a tomar una cerveza, y me recuerdo en la segunda oportunidad, me dijo él, porque me dijo, no sé todavía en qué estoy, si voy a ir hacia acá, todavía no abrió el juego de la política hacia ser presidente, ¿no? Pero en la segunda yo ya me di cuenta, vos estás hacia allá, entonces, yo te doy, seguro que te va a ir muy bien, si me permitís hacerte algunos comentarios, y yo, yo te quiero consultar algo, me dijo. Sí. Yo te quiero consultar algo, quiero que me digas qué es lo que más te ha impactado del Reino Unido, estos años que estás acá, que seguís estando acá, y qué es lo, cómo ves el Paraguay. Le digo, perfecto, le digo, mira, ¿por qué este país es rico? ¿Por qué este país es ordenado? Por dos cosas, educación y salud, y educación y salud es lo que menos tenemos en Paraguay, cero estamos, Santi le dije en aquella oportunidad, ahora le digo, señor presidente, yo soy muy respetuoso, ¿no? Me dicen, no, decime Santi, no, señor presidente, hay que ubicárselo. Entonces, esa educación y salud, yo le dije, mira, en el Reino Unido, cuando antes... No, 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 en el Reino Unido, vos te vas al parque, no es basura, si ves, una vez iba caminando, yo hacía mi gimnasia, había tres señoras viejitas que caminaban y un señor que fumaba y tiró el cigarrillo, allí nomás, adelante, y las tres le dijeron, señor, 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 haga el favor de levantar el cigarrillo y tira a la basura, la señora le dijeron. A los basureros, sí. Sí. Eso fue, ese es el tipo de conducta que hay en ese Reino Unido, la gente te dice, acá vos crees que usas la cebra y te gritan, te gritan, porque ellos tienen que frenar, no hay educación cívica. El auto tiene que frenar. El auto tiene que frenar, y decir, señor, por favor, una señora o alguien, un joven, decirle, pero el señor... Acá ocurre al revés. Todo lo contrario, entonces, educación y salud. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Aparte de que no tenemos buena educación y no tenemos buena salud, con todo respeto. a nuestro país. Tienes que, ¿cómo se llama? Hay que invertir en eso. Hay que invertir en eso. ¿Y cómo se invierte? Con 10%, 12% de impuestos que nos quitan, no sale nada. El Reino Unido es 45%, 48%. De su sueldo se va. Por eso es la mejor salud del mundo. 45% Creo que 25%, puedo equivocar. Sí, claro. Casi la mitad. Por eso es rico. Entonces, por acá, si querés, si tengo que subir a 50%, va a una revolución. Pero tenemos que hacer. No se puede hacer educación sin dinero. O sea, se puede crear todo un sistema. ¿Cómo vas a hacer eso? Yo vivo en el centro histórico, camino todos los días. Bruno, lleno de basura en las veredas. No, vergüenza. Lleno de basurero. Es un basurero, Asunción. Nosotros estamos queriendo traer inversionistas de allá. Y tenemos que hacerle pasar por el basurero. Ellos miran también. No se dan cuenta. Tenemos buena ganadería. Tenemos la agricultura de primera. Tenemos control de la inflación. Tenemos buen banco central. Pero no tenemos eso. Ese concepto del gente. ¿Por qué la gente viene? Los ricos vienen en Londres. Se van en el ómnibus público. No hace falta andar en tu Roll Roy. Ya te conocen todo acá. Hay un tráfico de coches. Porque no tenemos un buen servicio. De transporte. De transporte. De transporte público. Transporte público tiene que ser el primer. La gente que todo el mundo se maneja en eso. Y la ciudad se va a manejar mejor. ¿Entendés? Allá todo es transporte público. Yo andaba en el transporte público. Tenía coche, chofer y todo. Me encantaba. Subía. Tenía un pase gratis porque tenía mayores de 60 años. No pagaba. Cosas como esas, ¿no? Y una cosa ordenada. Y eso vos le estás diciendo al presidente. Al señor presidente de la república. No, él sabe. Hablamos de esto. Y coincidió, me dijo. ¿Y a quién más le querría decir algo? Yo le quiero mandar un gran saludo a mi gran amigo. ¿Quién es? Horacio Cartes. Horacio, un gran amigo que... Nosotros ya éramos amigos antes que él llegó a ser presidente. Yo fui directo de ceremonial. Un gran amigo en las buenas y en las malas. Él tiene un gran corazón. Pero él está en otras cosas. Yo sé perfectamente que está en el Partido Colorado. Y la política está, digamos, postergada en este momento. Porque es un hombre político también. Pero le doy saludos y abrazos porque siempre me atendió muy bien. Siempre me dejó la puerta abierta. A él le agradezco su amistad. Ceremonial de Estado en el gobierno de Cartes. Sí. Cinco años. Y ahí pasó. Estuve con Rodríguez primero. Rodríguez. A Rodríguez. Me tocó también parte de... A ver, un poco... Rodríguez Guasmosi. Y después, los mejores años fueron de Horacio Cartes. Yo, sinceramente, fueron cinco años de trabajo fabuloso. Y esa conexión con el Papa y todo eso. No, pero eso fue sensacional. Tuvimos... A él le encanta el Papa. Yo también, yo soy fanático de Papa Francisco. Tuvimos la experiencia, Dios mío, de hablar con él en un momento dado. El presidente Cartes, el Papa y yo, un antesal, antes de irnos a la reunión. ¿Te acuerdas que fue en el Palacio de López? En el Palacio de López, en el Jardín. ¿Vos estuviste ahí? Sí, sí, sí. Bueno, él es un gran amigo. Yo le quiero mucho. Tiene un buen corazón. Y le mando un fuerte saludo a él y a toda su familia. Bueno, muchísimas gracias, querido Tito. Te deseamos simplemente lo mejor. Y desde lo que estás haciendo acá, o desde tu estancia en Asunción, observás el mundo también, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Venezuela, o va a pasar en Venezuela este domingo. Y bueno, hay mucha expectativa. Lo que sucede en Europa, en líneas genéricas, porque siempre hay vaivenes, vaivenes, está la famosa guerra, que esperemos que alguna vez se acabe. Dios mío. Lo que está pasando allá en el Medio Oriente. Es una época muy difícil. Lo que está pasando en la Argentina, pero que al parecer se está... Se está mejorando. Están mejorando, sí, despacito, pero están haciendo bien su trabajo. Los que ahora manejan la Argentina. Nos place mucho. Bueno, simplemente... Y recién vino el presidente de Chile. No sé si estuviste con él, te acercaste, nadie te invitó. No, nadie me invitó. Yo no me invita más. ¿Y por qué? Y no sé. ¿Y si vos sos embajador? No sé. ¿Eh? No sé. No, no existo. Ah, no existís. No, yo creo que no existo. ¿Y el canciller no te dice nada? ¿No te invita? ¿No te dice...? No. Con toda la experiencia tuya que él debería de tener, ¿no te tiene cerca, Chico? No. No. Y bueno. O sea que hay que ajustar más que la educación y la salud, otras cosas también acá. ¿No te parece...? Bueno, la educación está incluida en eso, ¿no? Yo creo que se maneja mal muchos criterios sobre eso. Sobre todo los embajadores que son jubilados porque quieren jubilarse. Pero son focos de consulta los embajadores. Yo no soy gente de consulta. Claro, por supuesto. En este momento, en Europa, están contratando a gente mayor de 70 porque tienen mayor expertise, tienen conocimiento. El famoso consejo de ancianos. El consejo de ancianos. Que ya en Grecia y en Roma se practicaba. Yo tengo 72. Acá dice 72 y ya te miran. Pero, como diciendo, no podés. Ya estás jubilado. Tenemos, tengo toda la experiencia de mi vida, tengo. Y tengo fuerza todavía, ¿no? Pero, por supuesto. Entonces, digo que estamos equivocados. Y nadie tiene la experiencia tuya. No, no, no. Yo soy un hombre muy sencillo. No, pero nadie tiene la experiencia tuya. Hay muchos mejor que yo. En el campo, en el campo diplomático. Yo doy fe de eso porque también me tocó la suerte, gracias a Dios, de viajar algo. Sí. Y yo noto eso y noté siempre y comparé y qué sé yo. Y se sabe. Así como están los científicos, como están los ingenieros, como están los deportistas, están los diplomáticos de carrera, eficientes, profesionales. Sí. Y todo eso tenés vos. Muchas gracias. Y vos representás a un país. ¿Qué quiere decir? Que si lo tuyo brilla, el país al que representás también brilla. Así que, y hay que hacer que brille la estrella. Y vos tenés estrella también, Tito Pablo Aguardo. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Yo antes que te vaya, te quiero contar cómo empieza mi segundo libro. A ver, por favor. A ver, memorias en la sombra. En la sombra. En la sombra. En la sombra. A ver. Arranca así, ¿no? A ver, acércate. ¿Dónde estás, hinducerebral? ¿Aún sigues allí? Mirá que ya me has hecho tanto daño. ¿Por qué no duermes eternamente en mi cerebro y me dejas ser feliz? Claro, claro. Muy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Espectacular. Y me dejas ser feliz. Y vas a sentirte feliz con esto. Now and then. Now and then. Ahí están los Beatles de vuelta. Sí, señor. Despidiendo aquí al querido amigo Tito Papalardo, Gerardo Papalardo. Genaro. Genaro Papalardo. Genaro Papalardo. Genaro Papalardo. En Italia se dice con doble N. Genaro. Que va a tener una invitación. Va a ser convidado, estoy seguro, por el gobierno actual para que esté representándonos en algún lugar del planeta. Yo antes de que termine tanta... Vos sos un poeta, hijo. No, no, no. Es una cosa sensacional. Un gran amigo me vas a hacer llorar. Pero antes de irme, quiero decirte dos cosas. Uno de los proyectos que cuando vi que las puertas no se abren acá, empecé un proyecto que lo compartí con Romina, que es mi gran compañera. Eso me olvidé de decir. Ella me acompañó toda la carrera. Fuerte, difícil para la mujer, para la gente que tiene familia. Me acompañó y le dije, mira Romina, yo me quiero ir de Paraguay. Le dije, no me encuentro acá. ¿Y a dónde te querés ir? Quiero ir a ver las raíces de mis abuelos. Quiero ir a vivir a Noto, Sicilia. Sicilia. Sicilia, Noto. ¿Noto es N-O-T-O? N-O-T-O, Noto. Sí, Noto, Noto, Noto. Yo le dije, quiero volver a las raíces de mi familia. Ellos vinieron acá a buscar un nuevo mundo, escapándose de Europa. Nuevo horizonte. Nuevo horizonte. Vinieron a la Argentina, papá nació en buena Argentina, mamá paraguaya. Y yo quiero hacer ahora, ir a visitar a mis abuelos de donde ellos vinieron. Quiero ir a ver mis orígenes. Salir de Paraguay un tiempo y analizar qué voy a hacer. Probablemente voy a abrir una cafetería. ¿Ah, sí? ¿Eh? Como alguna vez. Es llenar o papá la cafetería. No, no, no. No soy llenar o no. Pero para tomar café también tenés tiempo ahí sentado en un, en un, en un, presidiendo una embajada en algún lado, charlando. Ay, Dios mío. Y con alguien, con algún inversor que quiera, a través de tus conocimientos y de cómo vos mostrás el país, quiera venir aquí a poner su granito de arena alguna vez. Muchas gracias. Y creo que vos podés ayudar de una manera sustantiva. Así que te van a tener en cuenta, Tito. Estoy seguro. Gracias, Bruno. Bueno, muchas gracias. Y aquí están los Beatles. A ver, now and then, sellamos este apartado con el caro amigo y estos señores con la eterna música que nos place mucho.